Música Actualmente promovemos y conservamos la obra de Velesio en la colección Sus custodios somos Melchel Suárez Carrano, mi hijo y yo Antes era mi mamá, mi mamá ya es finada, murió el año pasado, era otra de sus mecenas Tenemos un comodato con el mua Música Su lenguaje es el dibujo Siempre desde niño fue el dibujo, lo tengo muy claro Creo que es un maestro en el manejo de la técnica, de la línea Es una línea suelta, un gran achurado, tiene perspectiva Esa es su lenguaje básicamente, el dibujo y es figurativo en la mayoría de sus trabajos Música Creo que porque primero Venecio murió a una temprana edad de 37 años Fue asesinado, fue encontrado su cuerpo en las orillas de Chalco Y porque además mucha de su obra es muy contestataria No es una obra decorativa ni complaciente, es una obra muy crítica Crítica al aparato del Estado, al Estado, al brazo armado del Estado Que es la policía, el abuso del poder, la violencia que influye sobre los pobladores E inclusive él mismo se hizo, se automarginó Y dice que no porque hubo momentos donde él consideró que la comercialización de la obra Llevaba a una cruel y despiadada competencia entre artistas Pero por el mercado, no por la propuesta estética Música Estaba en una carta donde ella solicita obra No sabemos si la mandó o no la mandó Porque él ya había regresado a Estados Unidos y ya estaba en la postura de retirarse de las galerías Yo creo que muy probablemente sí podría haberse hecho llegar Más que como una venta, como una admiración a su esposo Música Están Antonio Delguera, el monero José Hernández, también el monero El maestro Alberto Ijar, crítico de arte El maestro Carlos Blas Galindo, crítico de arte Mayormente la obra se ha movido entre gente de culto Que conoce acerca del arte, acerca de la obra de Melesio Y difícilmente se ha movido porque la colección no se ha abierto tanto a la comercialización Música Gracias por la invitación con ustedes Vamos a estar ahí en agosto En una pequeña muestra también Nos interesa mucho el tema de ligarlo con el cómic con los jóvenes Porque además de que creo que el tema de Melesio Es acerca del abuso del poder o la violencia o el brazo armado También está el lenguaje del cómic muy cercano a los chicos Entonces es por ahí donde queremos abordar esa muestra Gracias a ustedes y ojalá más gente se quiera animar a conocerlo Que deja de ser Melesio Galván, el artista secreto 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 Melesio Galván, el artista secreto